La cerca que puso para protegerse, actúo en su contra. Muy violento, el ataque contra ella. Se ríe, ¿verdad? ¡Mátame! ¡No! Pero las canciones de Harry sí que la agarra, güey. ¡No! 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 ¿Es de nacer? ¡No! ¡No! ¡Oh, no! Más tarde esa mañana, una vecina hizo un horrible descubrimiento. Lo primero que noté fueron unas grandes manchas de sangre. Había imágenes de ropa que le habían arrancado por toda el área. He visto muchas escenas de homicidios y esa era muy sentiente. Era completamente espantosa. Era muy, muy evidente que había mordido a la víctima hasta matarla. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Básicamente, la mataron lentamente. Hubo un testigo que dijo que escuchaba a una mujer que gritaba exactamente a la hora del incidente. Estuvo gritando por 20 minutos. No hubo llamadas a la policía ni ninguna intervención. Fue una tragedia. La policía se enfrentaba a una pregunta complicada. ¿Por qué nadie fue a ayudar a Clonda? En especial si la ventana de la habitación de Andro y Julia estaba solo a unos metros del lugar del ataque. Debieron escucharla. ¿Por qué no respondieron a sus únicas? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Muchos están seguros de que ellos soltaron a los perros a propósito. Su mayor temor era que la asesinaron. Había sangre en su entrada por todas partes. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ä', sí, sí, sí. Tratamos de atacar los suficientes. ¡És artículo para mi perro! ¡Se eligieron obligados a dispararles a los outbreak! ¿Quién el ideólogo? ¡Suéltame! ¡Arrastar a Andro y al niño!